Son las 10 de la mañana y comenzamos pegando y ganando con Pega 3. Conocemos el primer número seleccionado, muy atentos todos, porque este es 80, segundo número. Muchísima suerte, porque este segundo número seleccionado es 24, tercer y último número. Es el 65, repito, 80, 24 y 65. Ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados, con boleto en mano, porque rápidamente conocemos el primer número seleccionado, primer dígito 2, segundo dígito. Muy atentos, porque es 6, primer número premiado, 26. A continuación, el segundo número seleccionado, primer dígito 5, segundo dígito. Es el 5, segundo número premiado, 55, repito, 26 y 55. Ahora vamos a conocer el número ganador para la diaria y la jugada diaria más uno de esta linda mañana. Conocemos el primer dígito. Y este es 4, segundo dígito. Es el 4, número ganador de la diaria 44, su símbolo de sueños mesas, en el cuadro del cuerpo representado por la axila derecha, otros números relacionados, 65 y 55. Ahora conocemos el número ganador para diaria más uno. Mire bien su boleto, porque el número seleccionado es el 6. Repito nuevamente, el número ganador de la diaria 44 mesas, y para diaria más uno, es el 6. Muchas felicidades, Loto. Te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. En los doctores... Todo lo que las mamás temen preguntar... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.